Ya está con nosotros Alfredo Barrera, el financista Alfredo Barrera, porque tenemos que hablar de algo muy importante que me pone mal, que me pone muy mal. Porque ayer pagaron. Y pagaron con décimo. Ajá, ¿y por qué eso está mal? Ay, porque ya me lo estoy terminando. Bueno, yo te tengo una que de repente te va a hacer sentir un poquito mejor. Imagínate que tú fueras la dueña en una empresa y te tocará tener que pagar décimo tercer mes. En ese momento tú vas a tener un concepto muy distinto, pero sumamente distinto de lo que es el décimo tercer mes. Toda moneda tiene dos caras. Entonces, el que recibe su décimo tercer mes debe sentirse sumamente agradecido porque no mucha gente lo recibe. De hecho, la gente que trabaja en la empresa pública recibe un monto fijo. Ni siquiera estos setenta y siete miserables dólares. Ni siquiera es un tercio, una, ¿cómo es? Un tercio del total bruto de, honesto, mejor dicho, no, bruto, de lo que, de lo que, de lo que ganas. O sea que, eh, aquellos que tienen décimo tercer mes, por favor, cuídenlo, aprovechen nada más, les recuerdo, estoy seguro que Alfredo nos va a poner a tono con este tema. Les recuerdo que el dos mil veintitrés no viene fácil, viene complicadito. No, es que ya faltan pocas semanas. Oh, sí, oh, sí, oh, sí. Yo le tengo una mejor noticia a Melisa. O sea que yo he conocido gente, yo tengo muchos años de laboral, he conocido gente que antes que cobren el décimo de abril, de agosto, diciembre. Ya lo tienen comprometido. Ya no les va a pasar por sus manos. Jamás les va a pasar por sus manos. Yo tengo, tengo una, una historia ahí. Mi primera charla que estuve con una empresa, eh, quedaba justo antes del décimo de abril. Y íbamos a empezar a hablar de cómo manejarlo, qué hacer, y me pasó eso mismo. Ah, ¿y qué planes tienen? Y una persona me dice exactamente, no, es que ya lo tengo gastado. Y en ese momento yo quedé como de, de verdad, no, me sacó de base. No me esperaba esa respuesta. Era mi primera charla con, con un grupo grande de personas, y de verdad que ese comentario me quedó grabado. Así que te creo totalmente porque no es la primera vez que me pasa. Ahora, si tuvieras ya ahora con la experiencia, el bagaje, el recorrido que tienes tú, Alfredo, si esa persona u otra persona se volviera a levantarse de una de tu charla y te dijera exactamente lo mismo, ¿qué le dirías? ¿En qué, en qué lo uso? Porque usualmente. No, no. ¿Qué, qué le dirías a una persona? ¿Qué consejo le darías a una persona que te dice, oye, lo que pasa es que ya decimos lo personal? Estoy, estoy esperando el décimo porque ya, ya, o sea, es, es como un, hay que endosarlo prácticamente. Usualmente lo que, lo que siempre recomiendo antes de hacer cualquier cosa es lo que harías al ir al doctor o al ir a un nutricionista o un entrenador, un diagnóstico. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes hoy en día? ¿Cuánto ganas? ¿Y qué es lo que debes? Que son todas esas responsabilidades, todo ese dinero que le das uso, pero en qué? Muchas veces lo que pasa, la persona me dice, ah, me siento frustrado, frustrada con mi situación financiera y cuando le comencé a preguntar un poquito más, bueno, cuéntame un poquito, ¿cuánto ganas? Ah, bueno, gano X. Ok. ¿Y cómo usas ese dinero? Eh, bueno, yo creo que, y va por la línea del creo. Y entonces va por ahí. Claro. Y muchas veces, muchas veces se dan cuenta de que se van en gastos que no son, eh, digamos, necesarios. Hay una parte de todas las necesidades, donde sea agua, comida, renta, eso no, no se puede negociar. Pero lo que se puede negociar, pues, son todas las salidas, qué vas a comer, restaurantes, muchas veces, en restaurantes, en comidas, en salidas, ahí es donde está el problema. Muchas veces, no necesariamente, pero la mayoría es a los casos, pues, ahí. Pero, Alfredo, también, eh, yo siempre trato de, porque me gusta conversar con la gente que a veces, eh, ojo, eh, yo no, yo no hablo de niveles, no hablo de posiciones más abajo de la mía, ni que económica, porque a mí me parece eso no agradable. Sí. Pero cuando hablo con ese grupo de gente, hay una realidad, hay veces que, eh, viven del día a día, y le salen en lo que, ojo, algo que tú y otras personas que ha pasado por aquí, no has hablado, que no tienen fondo de emergencia, entonces les surgen emergencia, y ahí es donde vienen esos gastos, porque lamentablemente, pues, cómo ahorran. Sí. Encima hablamos un tema antes de ayer, que era el tema de la planificación familiar, eso no lo, no lo pasaron por la mente, y tienen tres, cuatro hijos, y entonces, claro, una persona con cuatro hijos, un salario de mil cuatrocientos dólares, porque eso es lo que gana él y la mujer. Sí. ¿Cómo, cómo sales adelante? O sea, tienes que pagar agua, casa, comida, entonces, o sea, ¿cómo le haces a esa persona? ¿Cómo, qué consejo le podríamos, pudiésemos dar a esa gente? ¿Cómo administrar mejor su dinero? Sí, y mira, el dinero, o la, digamos que el, que la parte de las finanzas es totalmente sencillo, porque son dos ramas. Una parte es la planificación y manejo de todo el dinero que tienes, y otra parte es cómo creas más dinero. Entonces, usualmente las personas se enfocan muchas veces en quiero tener más dinero, quiero tener un mejor trabajo, quiero tener el tema de las inversiones que tocamos la última vez, quiero tener, pues, un ingreso extra, que no está mal, y muchas veces es necesario. De hecho, la vez pasada dije que hoy en día todos necesitamos no solo tener un trabajo fijo, sino también tener algo extra, un camarón, algo. Claro. Pero hay un poco enfoque en la parte de la planificación, el manejo, ¿qué haces en tu quincena? Entonces, mi recomendación, lo primero es hacer el diagnóstico, un simple diagnóstico, lo que es cuánto ganas hoy en día, por ejemplo, digamos el caso de la pareja, que gana 1.400 dólares, listo. Entonces, ¿cómo vas a usar esos 1.400? Puede que efectivamente hay muchas categorías que se puedan mejorar, o puede ser el caso que definitivamente el salario no le da a la persona. Entonces, en ese caso, ¿qué puede hacer esa persona para tener un mejor trabajo? Tal vez puede empezar a invertir en ella misma. De repente tener un curso inglés, un curso de Excel que te va a dar mejores oportunidades laborales. Entonces. Tal vez, Alfredo, yo mira, yo creo que hay que, el ser humano, el ser humano tenemos que tener a veces decisiones, y por a veces hay gente, hay una, ayer leí a una persona y dice, doy gracias a Dios haber aprendido el término no, no quiero esta cosa, no quiero aquello. Y la gente, hay gente que le cuesta mucho, la verdad, aprender a decir no. Entonces, por ejemplo, entre broma y broma, yo decía que a mí me alegra que ya no estoy donde estaba antes, porque no tengo que participar de muchas actividades que a veces te sientes presionado, sobre todo cuando tienes un nivel ejecutivo, a participar de cosas que de verdad, de verdad, que son gastos. O la gente lamentablemente te invita a bodas con el solo hecho de pedirte casi como que le regales algo. Entonces, yo le digo a la gente, hey, mi hermano, yo hay bodas a la que no voy y no regalo. Está así, porque es simple, o sea, y tal vez es eso, aprendí a decir, no voy a participar del amigo secreto, porque mira, yo tengo dos hijos, tengo tres hijos, mi ingreso es tan justo para eso, yo, el amigo secreto implica comprar regalitos, que aunque sea, este, un chocolatito de cincuenta centavos, después el regalo se convierte en veinte dólares, se convierte en una salida a un restaurante, y no lo tengo, y tiene que aprender a vivir la realidad. Y una parte que lo escuchaste hace un poco, es que nosotros, todos nosotros, estamos programados mal. ¿En qué sentido? Cuando nos hacen la pregunta, ¿qué quieres hacer en diez años, en quince años? Esa pregunta no le prestamos atención, ¿por qué? Porque nuestra relación de nosotros a diez años es como que, ah, tengo tiempo. Entonces te enfocas en la gratificación instantánea, que es bueno mi día a día. Pero ahí es donde entra que no sabemos cómo algo que le decimos no hoy, no va a dar mejores oportunidades en un futuro. Y eso no es fácil. Yo, yo, por ejemplo, ahorita que pasó el décimo, ah, qué bonito la cuenta todo, pero yo agarré casi que todo, inclusive una parte grande de la quincena, y lo pasé a una cuenta que la tengo en otro banco totalmente aparte, que yo no la veo para nada. Es el novio que tú necesitas, Melisa. Sí, es verdad. Es súper interesante, ¿por qué? Porque yo hice eso y yo me sentí tranquilo. Y no la peñizcas por costo de la vida, no. No, para nada. ¿Por qué? Porque para esa, para yo sacar de esa cuenta, yo tengo que ir al banco. Yo no le tengo banca en línea, yo no le tengo tarjeta, nada. Nada, o sea, yo tengo que ir al banco, llenar un slip, hacer la fila, lo hago lo más incómodo posible. Y lo metiste en el Banco Nacional, cosa que la fila se ha adquirido. ¡Qué enorme! Cada ahorro, cada ahorro. La sucursal es la de Costa Verde, ahí en Chorrera, o sea, para qué. Yo haría lo que tú hiciste, Alfredo. Yo la metería en la... Tú sabes que ir al Banco Nacional. No, hombre, eso es como ir a un confesionario. Sí. Los pies te pesan para llegar al banco. El simple hecho de que tienes que montarte en el carro y el que no está en la banca en línea, ya sabes que va con un clic, ya pasas de una cuenta a otra, listo, se acabó, ya. Eso simplemente ya te desconecta. Es una muy buena idea. Sí. Ese cambio lo hice hace más como un año y medio, y ha sido lo mejor que podía hacer. Hay que complicarlo, no hay que ponerla fácil. No, 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 así es, así es, así es. ¿Cuál es la mejor forma de bajar de peso no comprando cosas que te gusten en la casa? A mí me gusta mucho el conflicto. Yo soy amante, me encanta, pero lo que pasa es que cuando lo compro, me lo acabo en un día, me lo acabo en dos días. Entonces, entonces, ¿qué es lo que hago? No lo compro, no lo compro. Así me quito la tentación y no pasa nada. Eso tiene su... Sí, sí, adelante, Melisa. Alfredo, tú comentabas en tus redes sociales sobre la ley de Pareto con respecto al décimo. Si nos puedes explicar un poquito más cómo utilizar la ley de Pareto con el décimo. Sí, y ahí me corrigieron que no era ley, sino que era principio. El principio para hacer. El principio para hacer. Pero fue una persona que vio que el 80% de los resultados venían del 20% del esfuerzo. Exactamente. Solo para decir, por ejemplo, si yo vendo camisas, de repente yo tengo dos personas que es las que me compran recurrentemente. Entonces, en vez de enfocarme en el resto de las personas, simplemente me enfoco en esas dos personas porque es la mayoría. Entonces, ese principio me pareció sumamente interesante, no solo para aplicarlo en tu día a día, en finanzas, en cuestiones de empresas, consumidores, sino que lo dije, ok, el 80-20 voy a traerlo al décimo. ¿Por qué? Porque mi primer décimo, yo, ¿qué fue lo que hice? Lo pasé todo. Todo lo pasé a esa cuenta afuera. Y tengo que decirles que no es fácil. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos emociones. Yo trabajo y es que yo no trabajo gratis. A mí me gusta trabajar para también comprarme ropa, salir con mi novia a comer, comprarme, gastarme la pata como quiera. O sea, trabajo también por eso. Entonces, yo digo, ¿tienen dieta o no la tienen dieta? No, no, no creo que la tengan dieta. No creo que la tengan dieta. Esa novia la tiene en la dieta también de menos salida para ahorrar. Sí, sí, no, no, no. Nosotros, nosotros ya hemos encontrado como el punto intermedio de que, listo, con esto nos sentimos felices y ya. Al final, al final, todo se trata siempre de pasar tiempo con la persona, independientemente del lugar. Pero retomando. Alfredo, ¿dónde queda el yo me lo merezco porque yo me lo gané? En el 20%. Ahí está. Entonces, por ejemplo, tú te cobras, digamos, un décimo de mil dólares. Es un ejemplo. 80% lo pasas a tu cuenta afuera, en otro banco no lo ves. Y esos 200 dólares que te quedaron, yo me lo merezco. ¿Cómo lo quieres usar? Vaya tú. Si te lo quieres gastar en un zapato, gáztetelo en un zapato. Si quieres comprarte una cartera, gáztetelo en la cartera. Ah, que el 20% no me alcanza. Ah, bueno, aplica 70 a 30. Todavía sigue siendo un porcentaje bastante grande de tu décimo, que en principio es una bonificación, por así decirlo. Es dinero extra que no debería estar usado para cualquier otra cosa y te da una oportunidad para dar ese paso. Entonces, mi recomendación es que simplemente no hagas planes con tu décimo. Esa es mi recomendación. De que te olvides que te va a llegar el décimo. Inclusive el bono, porque muchas empresas dan bonos. Olvídate el bono. Es lo mejor que puedes hacer. Cuando te llega, hay felicidades, muchas gracias, empresa, muchas gracias, jefecito, te quiero mucho. Bueno, 80% para allá y 20% como quiera. Y Alfredo, entonces, ¿cómo haces en una sociedad bombardeada con arbolito, luces, nacimiento, jamón? Que el otro día yo le proponía a los compañeros hacer un tema sobre, hey, hay gente que no tiene para el pavo ni tiene para el jamón. Es una realidad. Pero aprenden a comer y disfrutan su cena porque al final la Navidad es un sentimiento y es una emoción. Y hay gente que dentro de las limitaciones aprenden a vivir de una manera y a comer lo que se puede comer porque es que tú no te puedes inventar lo que no tienes. ¿Cómo le decimos a esa gente que quiere arroparse con una manta que le tiene que poner retazos porque la verdad no le da? Ah, pero tengo que, yo no puedo quedarme sin comer pavo ni jamón. ¿Qué le decimos? Y que tengo que poner lucecitas desde la punta del techo de la entrada hasta el otro lado de la casa que, o sea, que parezca, ¿me explico? Es, como yo lo trabajo, es siempre tratar de que esa persona vea todo el potencial que tiene. ¿Qué otras cosas, más allá de una fiesta de Navidad que es un solo día, bueno, una noche en verdad, pero que ese 25 o ese 31 te hubiese ayudado para tener un mejor 2023, salir de la tarjeta, tal vez inclusive viajar, ir al lugar que tanto quieres, irte en vacaciones, en familia, son tantas posibilidades que tienes, pero si no ves que hay algo más de las fiestas o de lo que opinan las demás personas o de repente tus vecinos, tu grupo de amigos y caemos en el paso de nuevo de gratificación instantánea, entonces no hay forma. Es tratar de llevar ese pensamiento de corto plazo a llevarlo a una visión más allá. Alfredo, ¿cómo haces? Por ejemplo, mira, yo estaba pensando, te pregunté lo de la comida, pero sin meternos en el tema del que hablamos hace un rato antes de que tú entrara, porque mucha gente, hoy casualmente yo le decía a alguien que pasaban por una iglesia, había un funeral en la iglesia del Carmen y le decía, mira, casualmente ayer hablábamos de eso, la gente cree que en la Navidad la gente no se muere, la gente sí se muere para Navidad, se muere paño nuevo, se muere, yo no guardé a todos los que estamos aquí, pero es una realidad, pero también hay gente que pierde su empleo, por ejemplo, la gente de la minera ahorita mismo, si tú estuvieras sentado frente a todos esos trabajadores sin meternos en la parte de la política, ¿qué le dirías? Y esto va mucho, no solo con, ese es un ejemplo, pero si ves cualquier estadística de trabajo informal, cómo está el desempleo, principalmente en jóvenes, esto es sumamente absurdo, las cantidades de personas que no han podido llegar a un trabajo formal o no tienen una forma de pasar de ese día a día es muy difícil, principalmente porque porque el sistema no es, no te da la mayoría de las oportunidades, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues buscar las opciones nosotros mismos, buscar qué opciones, como le dije, las principales siempre son educación, invertir en uno, inglés, Excel, puedes llegar a cualquier lugar, nada de lo que aprendes en la escuela, y estoy casi seguro que si te hubieses enseñado solo esas dos Excel e inglés, pudiese ser competitivo, pero con lo que nos dan en la escuela muchas veces que no podemos llegar a competir en las multinacionales, que vemos que 30%, 40% son extranjeros, principalmente cuando vas subiendo a puestos gerenciales, te encuentras con la mayoría de extranjeros, entonces, ahí es cuando caes en la pregunta de, ¿qué está pasando? ¿Por qué no podemos ser competitivos nosotros? Porque inclusive una persona educada no puede llegar a ese nivel, ¿qué estamos haciendo mal? Entonces, un poco de autorreflexión también. Y tal vez sería un poco porque te lo preguntaba, porque de repente yo, trabajador de la mina, cobré mi salario ayer que era 15, o el 14, me echan en este balde de agua fría y ojo, yo entiendo que por conocimiento de el entorno mío, que hay gente que en las mineras no se gana mal, en la minera no se gana mal, entonces, inclusive en construcción, en construcción no se gana mal. Exactamente, entonces, ¿qué ocurre? Si ya recibiste el balde de agua fría, mi pregunta es un poco, debes a tratar de decir, ok, lo que yo gastaba regularmente en mi quincena, ahora la voy a reducir más para que mi quincena estirarla lo más que pueda y si vuelvo a cobrar mi quincena, tengo que apretarla, eso sería la idea para tratar de enfrentar lo que viene hacia el futuro. Sí y no, ¿por qué? Porque volvemos a las dos ramas de las finanzas principales, una parte del manejo de dinero, eso solo llega hasta cierto punto, por ejemplo, puedes decir, ah bueno, gasto en súper 400 dólares, ok, voy a bajarlo a 350, listo, voy a bajarlo a 300, voy a bajarlo a 250, entonces ya comienzas a ver que no se puede, entonces hay ese, el manejo del dinero o hacer reducciones de gasto solo te llega hasta cierto punto, ok, por el otro lado, el crear un ingreso, camarones, buscar qué inversiones puedes mover y recordemos el concepto de inversiones que no es solamente bolsas de valores, propiedad, inmobiliario, que tengo que ser un experto en forex, monedas, criptomonedas, no, una inversión puede ser algo tan sencillo como, ah bueno, voy a hacer mi escuelita de matemáticas, ahora voy a ser profesor, voy a hacer cursos en línea y voy a vender esa plataforma, ah listo, ah sabes inglés, ah bueno, busca a quién le puedes dar inglés, puedes hacer, puedes ser un freelancer, hoy en día el freelancer es una persona que da sus servicios o da sus habilidades por un precio, entonces ver qué otro tipo de cosas sabes hacer, porque todos tenemos curiosidad en alguna rama, la última vez hablábamos por ejemplo de las muñecas, de los juguetes de acción, inclusive hace un par de semanas me escribió una persona que era de zapatillas, creo que la semana pasada fue el lanzamiento de las zapatillas de Bad Bunny, son zapatillas carísimas, zapatillas de, si yo no sé, pero me imagino 300 dólares, 400 dólares, eso, si se meten en esa industria, eso es un negocio, como todo, ah metes ese dinero, las guardas seis meses, luego las revendes, ese dinero extra que tienes, la ganancia, bueno, la reinviertes en el negocio y el negocio ya no es una zapatilla, ahora son dos zapatillas y después de dos zapatillas no son dos zapatillas, son seis y así vas creciendo, vas creciendo y entonces ya la parte de tener un ingreso extra ya la tienes, independientemente de qué pase con la otra, porque la otra de que todos vamos a tener gastos todos los meses, eso es fijo, no hay forma de decir que no vas a tener gastos, entonces, es mucho de quitarnos el chip, entrar en ese parte que es un poco difícil de ok, no me va a llegar mi dinero todas las quincenas, entonces, qué es lo que tengo que hacer, hacerte esa pregunta, qué es lo que tengo que hacer y tomar acciones, porque muchas veces pues te quedas en esa pregunta y tratas de encontrar la gallina los huevos de oro y por todas las decisiones, todas las oportunidades no haces nada. Y una pregunta, Alfredo, ¿cuál es el mayor, cuál es el mayor no? ¿Cuál es el error más común o cuáles son los errores más comunes en las personas que deciden emprender? Porque es bueno que lo sepan porque muchas personas piensan que esto es, yo voy a, yo voy a invertir una platita en esto y lo voy a vender, o sea, la mecánica que explicas, pero hay una serie de cosas alrededor que uno debe tomar en cuenta porque no, o sea, emprender y hacer un negocio no es tan sencillo como simplemente salir y comprar y revender. Mira, me acabo de acordar, ahora, hablando contigo, me acabo de acordar de este cuento. En las redes sociales hubo un cuento de un muchacho que se dedica a hacer adornos para fiestas, globos y cuestiones de esas, ¿no? Entonces, al pelado lo contratan para un cumpleaños un niño, una cosa así, no recuerdo bien, lo contratan para esto y el pelado va y hace toda su cuestión y pone los globos y la cuestión y entonces aparentemente hubo una disputa donde la señora, la dueña que lo contrata, la señora que lo contrata rebusa pagarse, pero en el cuento explica el muchacho y explican algunas personas que estuvieron en el evento, explican que es que la señora también fue un poco piqui, ¿no? O sea, probablemente y ese es un tema también que la gente tiene que entender, hacer un negocio no es fácil porque te vas a encontrar con todo tipo de personas, ahí está el mala paga, el buena paga, sí, hay de todo, sí, 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 entonces, el punto que te quería, al que quería aterrizar era este, una de las cosas que decía la señora por la cual no le pagó y todo el desorden en las redes sociales se armó fue porque el tipo bravo, el tipo que armó la vaina, bravo, en plena fiesta con todos los niños ahí agarró y empezó a desinflar todos los globos bravo y se agarró las cosas y se las llevó y toda la gente oye, pero el niño, mira que, y el tipo, bueno, el tipo se volvió loco pues, entonces, el tipo, el tipo participa en el debate de la red y dice, no, 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 lo que pasó fue esto, lo que pasó fue que la señora hizo esto, esto, y me exigió factura y yo, yo la verdad no tengo factura y le dije, bueno, lo que pasa es que entonces, mi punto y yo metí mi cuchara y le dije, mira papá, si tú de verdad quieres hacer de esto un emprendimiento, tú tienes que tener una libreta de factura, o sea, por donde lo veas, tienes que tener una libreta de factura, tienes que tener una cuenta bancaria, hay gente que no está bancarizada, Alfredo, increíble, tienes que tener una cuenta. 40% de Panamá el que no está bancarizada. Sí, tú tienes que tener, entonces, yo me acuerdo que hace un tiempo con un familiar muy cercano que está en esta situación, que no tiene trabajo y la cuestión, y yo le decía, pero porque tú tienes que empezar a prepararte para, no para trabajar, sino para recibir lo que la gente te va a pagar, o sea, tú tienes que tener una libreta de factura, tú tienes que tener una cuenta de banco, porque eventualmente la gente te va a decir, oye, bueno, mira, es que no tengo el efectivo, te pago por Yapi, por decirte algo, o te pago por Neki, pues, si no tienes nada de eso, olvídate, no tienes una cuenta de banco, si la persona te dice, oye, bueno, dale, perfecto, yo te pago, necesito una factura, no que no te doy factura, no te pago, pues, entonces, porque hay gente que sí es muy responsable con el tema de los impuestos y exigen la factura, y ojo, el que es empresario sabe que tiene que exigir la factura porque tiene que deducirlo de sus gatos y más de tres cosas porque si no termina pagando más impuestos de los que debería pagar, entonces, ese es mi punto, Alfredo, te echéte el cuento nada más porque yo sé que hay gente que está escuchando el programa y que siente que emprender es algo muy simple, es un tema de comprar algo para revenderlo y recibir, comprar, gastar y recibir, mejor dicho, invertir, inviertes, recibes, inviertes, pero eso no se limita a eso, hay muchas cosas más alrededor, entonces, vuelvo y te hago la pregunta, en tu experiencia, ¿cuál es el error más común que tiene la gente que decide emprender? Sobre todo al inicio. Sí, y vamos a separarlo antes de pasar porque este es muy interesante, cuando yo hablo de emprendimiento, también digo el concepto camarón, que aquí vamos separando dos cositas, un emprendimiento ya estamos pensando en una empresa formal que digamos ya tiene todos sus papeles, tiene un sitio web por lo menos, tiene una cuenta bancaria, un registro de facturas, tiene la sociedad armada, pero para llegar a eso tienes que empezar con un camarón, un camarón, un camarón es algo que hace los fines de semana, dinero extra, listo, el error usual que caen las personas desde el momento en el que vas teniendo esa fuente de ingreso extra es problema de flujo de caja, flujo de caja que es, bueno, me pagaron 100 dólares, ah, listo, ah, me lo voy a gastar, ok, pero en un principio si tú recibiste ese dinero, pues tenías que usar una parte por lo menos, digamos, volvemos a Pareto el 80-20, por lo menos el 80% volver a ponerlo en el negocio y el otro 20%, bueno, a lo que tú quieras, esas son ganancias para ti, pero usualmente las personas o los emprendimientos no van más allá por problemas de flujo de caja y es que también pasa el hecho de que mientras más vas creciendo los términos de pagos o cuando te pagan pues va cambiando, si yo te doy un servicio a ti, Eric, hoy en día tú puedes venir y me dices, ah, no, Alfredo, bueno, sí, me das el servicio hoy pero te pago en dos meses, ok, bueno, y ahora ¿qué voy a hacer yo? ¿qué hago yo para aguantar dos meses si no tengo la empresa o las finanzas bien puestas para aguantar esos dos meses? Es correcto. ¿Eso quiere decir que la empresa es mala? No, no, la empresa puede pues tener un buen estado financiero que te puede ser rentable, o sea, el modelo de negocio puede ser bueno, pero ¿qué te pasa? que el flujo de caja o tu día a día está mal. Entonces, usualmente caen en el hecho de flujo de caja a la mayoría de las empresas. Alfredo, si le pregunto por el 2023, ¿cuáles son los primeros consejos que se le puede dar a una persona que pasó un 2022 enredado financieramente y quiere saber qué hacer para poder arrancar mejor el próximo año? Primero que me sigan, después de eso. Un juego financiero, ahí está la pauta, está clareto. Lo segundo es que aprovechen hoy estamos ¿a qué? A 16. Siéntate o siéntate con tu pareja o con tu con tu querida familia y pregúntense ¿qué quieren hacer en el 2023? La visión, volvemos a que a que que tiene una dirección, ¿no? Sí, es sencillo. Yo, yo, yo ya ya pasé por eso. Hace una semana me senté con mi pareja y le dije, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el próximo año? Puede que lo cumplamos, como puede que no, pero ya tenemos un norte, tenemos una visión. Pero es que si empieza el 2023, el 31, ah, la fiesta, la cosa, sí, primero, empiezas el primero y después, ahora es que voy a hacer mis resoluciones, porque en el primero de enero siempre vienen las resoluciones, que es lo que quieras, que no está mal, no está mal, porque te dan un norte, yo te digo, empieza desde ya, para ver qué es lo que tienes que cambiar. Entonces, una vez que ya tú sepas, digamos, ah, bueno, el 2023 quiero viajar, muy amplio, ve un poquito más, quiero viajar a, en Panamá, afuera del país, listo, afuera del país, ¿a dónde quieres ir? Ah, no, quiero ir a Colombia, ok, son cuatro personas, ¿cuánto sale el viaje a Colombia? Bueno, mil quinientos dólares, ok, mil quinientos dólares, ¿cuándo quieres viajar? Quiero viajar en la primera mitad del año, junio, ok, listo, entonces, tienes seis meses, para ahorrar mil quinientos dólares, eso son, no sé, trescientos dólares al mes, doscientos cincuenta dólares al mes, ¿crees que puedes hacer eso? Entonces, ¿viste cómo empecé una visión a largo plazo, hasta llevarla mensualmente, inclusive puedes ir más abajo, doscientos cincuenta dólares, ¿cuánto es la quincena? Ciento veinticinco dólares, puedes ahorrar ciento veinticinco dólares, hoy en día, entonces, si me dices no, bueno, no pasa nada, mueve el viaje, a final de año, ah, bueno, lo voy a hacer en diciembre, ok, volvemos al ejercicio, tienes doce meses, para viajar, tienes que ahorrar mil quinientos dólares, esos son, cien dólares mensuales, son cincuenta dólares a la quincena, ¿puedes hacer eso? Ah, sí, sí puedo, ok, listo, bueno, ahí tienes tu viaje, ahí tienes tu, vamos a enfocarnos también en la otra parte, que es toda la parte de si tienes un fondo de emergencia, de que si tienes tarjetas, tienes deudas, digamos, un carro, toda la otra parte, pero también es una negociación de, lo que quieres hacer, y que también mejores tu finanza, porque no, sí, sería como, perdonen que me salí, porque el internet aquí es un asco, la verdad que al rato no se va, es bien, sería como la gente cuando te dice, y el tema lo analizamos, uno lo estudia un poco en comunicación, cuando la gente te pregunta, y vale, porque yo le pregunto mucho a la gente con la que he trabajado, y que he dirigido, un poco es, en la línea tuya lo que mencionas es, por ejemplo, de qué vas a hacer en diez años, pero por ejemplo, sería la meta, la gente dice, yo quiero un carro, o yo quiero una casa, pero esa no es una meta, ni un sueño, porque todo el mundo quiere una casa y un carro, lo real sería decir, yo quiero, mi meta es que yo quiero una casa, de un piso, de dos pisos, que tenga verjas rojas delante, una puerta roja, eso es un poco a lo que tú llevas a la gente. Así es, y que tenga un precio, que tenga dinero. Claro. Porque me dicen, ah, bueno, sí, quiero la casa, yo diría, ok, la casa, ¿dónde? La quieres en la ciudad, la quieres en las afueras, en el este, en el oeste, en el norte, ¿dónde? Ah, que no sé cuánto, cuánto cuesta, bueno, ponte un poquito de, de búsqueda, mira, y no solo mires pensando en ti, o pensando en tu pareja, piensa también en un futuro, ¿quieren tener hijos? ¿no quieren tener hijos? ¿qué escuelas quedan cerca? ¿dónde vas a trabajar? Todas esas preguntas, que van a impactar tu vida, porque son decisiones que, que quieras o no, hay tres decisiones, muy importantes en la vida, de todas las personas. La primera es, ¿con quién estás? Tu pareja. La segunda, es ¿dónde vives? ¿qué es esto que acabamos de hablar? Y en esa, muchas personas, no hacen el ejercicio. ¿De verdad quieres vivir ahí? La primera pregunta, soñar no vale nada, pero si le pones, un precio, a ese sueño, pues comienzas, a echarlo para atrás, a bueno, quiero una casa, me va a costar, 150 mil dólares, a una letra, de tanto, volvemos a lo mismo, ¿lo puedes hacer? ¿no lo puedes hacer? Ok, ¿qué haces hoy en día, para prepararte en eso? Tal vez en un año, tal vez en dos años, inclusive tal vez en cinco años. Pero también tendría que, tendría que ver, Alfredo, y no es que estoy recuperando el tiempo perdido, pero tendría que ver un poco con el tema de, por ejemplo, yo creo mucho en las metas, fíjate, pero las metas necesitan disciplina y constancia. Así es. Igual, sería en el tema del dinero, yo no soy muy bueno en el dinero, lo acepto, pero tendría que ser exactamente lo mismo, disciplina y constancia. Porque si yo no me disciplino, por ejemplo, ponte que yo quiero una casa en costeleste, que no me gusta, la verdad, pero no me gusta, pero mis sueños es tener una casa en costeleste. Y yo digo, bueno, ahorita yo, pero ojo, me tengo que poner disciplina y me tengo que poner la constancia, pero además, tengo que hacer un ejercicio para llegar a esa meta. No es que voy a decir que, papá Dios, regálame una cosa en costeleste, porque yo me la merezco, porque he sido bueno todo el año, porque no he portado mal, no le he hecho maldades a Eric, no le he jodido a Melisa, entonces yo me merezco una casa en costeleste. Dios no te va a regalar una casa en costeleste, porque esa es la verdad. Hay milagros más importantes para Dios en este momento, como regla el problema de la mina. Entonces, al final del camino, este es un poco constancia, es que va amarrado, o sea, quiero la casa en costeleste, ¿a cuánto voy a generar para poder aspirar a esa casa en costeleste? ¿Qué tengo que hacer hoy en día para prepararme para esa casa en costeleste? ¿Ya? Y caemos, y caemos, ¿y cómo se trae eso? Bueno, caemos en los escenarios que vimos en antes. ¿Tengo que reducir gastos? Puede que sí, puede que no. ¿Necesito más ingresos? Puede que sí, puede que no. ¿Quiero ser emprendedor? Puede que sí, puede que no, porque tampoco el emprendimiento es para todo mundo. Puede que no quiera ser emprendedor, ok, listo, está bien, perfecto, ve por el camino corporativo, ¿sabes cómo es el camino corporativo? Bueno, busca una persona, un mentor, que te indique cómo es la vida empresarial, porque eso es otra jerarquía que también es un juego, igual que el juego del dinero, igual que todo, que la vida, es un juego, la vida corporativa es un juego, quieras o no, pero entonces, si ya estás seguro de tu meta, ¿qué tienes que hacer hoy? ¿Por qué camino vas a ir? Y así se tomó una decisión. Yo quiero una casa en Costa del Este, así que no voy a decir estos consejos, mato por una casa en Costa del Este. Alfredo, de verdad, muchísimas gracias, siempre es un placer, un gusto tenerte con nosotros para conversar sobre estos temas tan importantes que me estresan, pero aquí estás tú y un joven financiero para que lo sigan en Instagram, para que nos pueda ayudar a comprender. ¿Tú cuentas cuáles son, Alfredo? Un joven financiero, yo estoy en Instagram, estoy en TikTok, hago contenido, no solo de finanzas personales, hablo también de finanzas de pareja y una parte muy importante que les quiero dejar antes de cerrar es las emociones. Nosotros hacemos decisiones en base a nuestras emociones. Si tú llegas estresado del trabajo, tuviste un mal día y ves la comida en la casa, dices, ay, pero es que me fue mal, voy a pedir apetito. Sí. ¿Por qué lo haces? Porque estamos llenos de emociones. Entonces, una parte que es muy importante y quiero dejarlo con esto es que también tomen conciencia, seamos más conscientes de cómo nos sentimos, qué decisiones tomamos y cómo eso impacta nuestras finanzas. porque eso tiene un costo y muchas veces no le prestamos atención a nuestras emociones y al final eso tiene un impacto malo en nuestras finanzas. Entonces, con eso los quiero dejar. Gracias. Gracias, Alfredo. Buen consejo. Sí, créeme que me cayó a mí. Gracias nuevamente, Alfredo, y te esperamos pronto para seguir conversando sobre otros temas financieros. Que tengan un buen día. a ustedes. Que tengan un excelente día. Cuídate. Chao. Chao. No.